Hola notichicos, mi nombre es Crossway Rafael Garcias y hoy me encuentro en Alcapel Shop, en el encuentro de razas Pomerang. El propósito de la actividad es para saber y conocer sobre nuestras mascotas y las enfermedades que puede traer y las contaminaciones que pueden producir nuestras macotas Pomerang. Yo tengo un perrito llamado Leo, con él me divierto mucho porque es muy juguetón y muy divertido. Tiene mucho pelito y aunque algunas veces muerde lo que no es de él y daña algunas cosas, lo quiero mucho porque hay que educarlo y enseñarles valores. Mi perrita se llama Laila, es muy juguetona y le encanta morder las cosas. Yo aprendí de esta actividad a cómo cuidar correctamente a tus perros y que no se contaminen de otras enfermedades que pueden contraer otros perros. Lo que más me gustó de esta actividad fue que mi perrita pudo conocer más perros y socializar con ellos, ya que todavía a ella no la sacamos frecuentemente de la casa. Mi perrito se llama Pepe, es muy juguetón y me protege. Lo que más me gustó de la actividad fue que aprendí más sobre las características y mi perrito se divirtió. Gracias Notichico por estar acompañándome en este encuentro de raza. Adiós.